Buenas tardes. Sí, ¿cómo va Dani? ¿Cómo va Julián? Bueno, el acto estaba previsto para las 18 horas. Todavía no llegó el presidente Javier Milei. Está con una remera ahora en este momento. Lautaro, por eso no llegó. Actualmente está haciendo la campaña de verano. Perdón, perdón, continuó. ¿No llegó? Sí, no, no llegó porque se estaba sacando una foto. Hace tres años que no lo veo reírse a Lautaro. Sí, sí, sí. Ponete en cámara. Sí, sí, la foto que subió en Instagram hace unos minutos. Sí, sí, sí. Que justamente es la remera que le regaló Infantino, que tenía el nombre que decía Milei. Alguien seguramente lo cambió, le cambió la gráfica y rápidamente lo posteó el presidente. Bien, buen detalle. Le decía, el acto tiene que ver con el acto central por el día del holocausto y el heroísmo. Va a estar presente Javier Milei. Bueno, lo que estoy viendo son las camionetas que habitualmente acompañan al presidente, pero no está llegando. Están llegando la parte de la custodia solamente. Así que vamos a ver en qué llega el presidente o cómo ingresan. Lo que sí estaba claro es que lo iba a hacer por este sector. Generalmente lo que vienen haciendo algunos de los ministros y los embajadores que están presentes en este acto organizado por la DAIA y por el Museo del Holocausto es ingresar, dar la vuelta y entrar por la puerta principal. Pero imaginamos que el presidente, imaginamos, va a hacer un recorrido quizás más corto, ingrese directamente por el costado. Como les decía, la invitación dice 18 horas, ya son las 19 y aún no ha llegado el presidente Javier Milei. Otro dato, el acto, la parte del discurso del presidente Javier Milei no va a ser transmitida en vivo, pero sí se va a transmitir después o se va a pasar el recorte de toda la exposición desde las redes de presidencia. Así que no se va a hacer en vivo, pero después va a estar la posibilidad de poder tenerlas a través de las redes del presidente y de la Casa Rosada. Dautaro, se han cursado invitaciones, se sabe quiénes van a asistir. Obviamente la temática está clara y la pregunta que también nos hacemos es si el presidente hablará de alguna otra cuestión que no referencia estrictamente a este tema, ¿no? Mirá, lo que fue la otra vez el acto de Januca, el presidente habló y se centró solamente en el acto, sobre el final habló de las fuerzas del cielo y que nos iban a ayudar como país. No sé cómo lo hará el día de hoy. Yo creo que va a estar centrado y nucleado en la temática, en otra fecha importante relacionada con el holocausto. De invitaciones, yo tengo una que me llegó a partir de alguien que le había llegado esa invitación, pero no sé a quiénes se la mandaron. Sí, sabemos que va a estar presente la ministra, la canciller Mondino, también va a estar Karina Milley, y se hablaba del ministro de Defensa, Luis Petri. Aunque recién, cuando entró uno de los autos, bajó la ventanilla, alguien dijo, vengo con el ministro de Economía. Eso es lo que escuché yo. Me falta chequear el dato si efectivamente Luis Caputo va a ser parte del encuentro o finalmente la información no era correcta o no escuché lo que realmente estaban diciendo. Pero me dio la sensación de que sí. Hay movimiento ahora, ahí vienen las motos, así que debe ser el momento en que se va a ser presente Javier Milley, sin duda, porque va a estar llegando. Está entrando en este momento con las motos. Vemos cómo la policía lo escolta habitualmente y veremos si finalmente después viene el auto. Creo que sí. Ahí viene un auto también. A ver. Sí, efectivamente va a ser el momento de la llegada. Ahí vemos cómo cada vez con más camionetas, cada vez con más seguridad después de lo que le comentaba el otro día, después de haber declarado a favor de Israel. Ahí ingresa la camioneta, sí, efectivamente, la del presidente Javier Milley con la seguridad reforzada y también con la ambulancia que lo está acompañando cada vez que hay un evento que traslada al presidente hacia un lugar que no sea... ¿Cuántas son? ¿La UTI? O Casa Rosada, pero está claro también. ¿Cómo? ¿Cuántas son? Intenté contar. No, pasaron cuatro. Por lo menos cuatro. Tres, cuatro. Y la ambulancia. Cuatro mínimo, eso te iba a decir, Javier. Por lo menos cuatro. Por lo menos cuatro y la ambulancia, más las motos que estaban siempre. Antes eran dos más, además de la DL. Ahora ya vemos cómo está todo más reforzado desde hace un tiempo y también la posibilidad que teníamos antes de acercarnos al presidente casi se hace nula, ¿no? Porque vemos cómo está todo resguardado. De hecho, en Expo Agro, cuando tuvimos la posibilidad de acercarnos al presidente, más allá de que siempre depende de la seguridad, cambió, todo cambió. Después de haber declarado como declaró, recordemos que a partir de esas declaraciones también comenzó a viajar en los aviones de la flota de la presidencia y no de los que hacía antes en vuelos comunes. Lauti, nos dicen que volvemos en un ratito. ¿Dale? Dale, gracias.